La actividad en el día de mañana, miércoles 23 de septiembre, a partir de las 7 y 30 de la mañana vamos a estar reunidos los maestros de San Gil, junto con algunos representantes de los estudiantes y también los señores rectores, vamos a estar reunidos desde las 7 y media de la mañana en el Auditorio Mayor del Colegio San José de Guanentá. Tenemos un foro eminentemente educativo en el marco del desarrollo de las competencias ciudadanas vamos a estar con los candidatos a la Alcaldía Municipal, se les cursó también invitación a los candidatos a la Gobernación ellos manifestaron que tenían agendado con anterioridad un foro en la Universidad de Santo Tomás y por esa razón no nos van a acompañar, pero todos los candidatos a la Alcaldía nos confirmaron su presencia ellos van a estar presentes también con un candidato al Consejo y vamos a estar tratando las inquietudes que el Magisterio Sanjileño tiene con relación al plan educativo municipal a las necesidades de las instituciones educativas, a la jornada única, a todo lo que tiene que ver con infraestructura y con jornada única y vamos a hacer este foro, no es un debate, queremos escucharlos es importante que el Magisterio conozca qué es lo que tienen proyectados los candidatos en estos cuatro años es realmente para nosotros muy importante la asistencia a este evento